qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 caballeros hoy toca nuevamente un vídeo de estos informativos vamos a tratarlo de hacerlo más breve posible pero es que son tantas las actualizaciones que bueno que más vale empezar rápido no bien bueno se viene nada más y nada menos que la apóstol del abismo ev y bueno tenemos un vídeo pero probablemente ustedes ya lo vieron que es el vídeo de las habilidades no es como brans y bransel que son dos hermanos sino que la ahí se ve mejor que la la chica de pelo rosado y sería la humana el servicio digamos y la de pelo violeta púrpura como quieren llamarle es una muñeca no bien no sé bien su lore debe tener por supuesto supongo y bueno si tienen interés haremos un vídeo cuando salga obviamente de va a salir dentro un ratito nada más a ver a mí me faltan 45 minutos para qué bueno supuestamente 45 minutos si no se alarga para poder verla el tema es que yo no voy a ser tiradas por ella no estoy guardando estoy guardando rubíes y bueno ustedes ya saben quiero llegar a los 100.000 rubíes y vamos a ver si lo logramos bien ahí hay muchos ajustes en muchos ajustes con el modo contienda no sé si lo han estado jugando pero es el único modo en el que se pueden conseguir alguna una moneda especial del juego que la verdad que no recuerdo ahora mismo para qué sirve pero estoy casi seguro que no es para ninguna tienda así que debe ser para desbloquear algo probablemente para despertar las joyas no que las joyas se pueden despertar para perfeccionar las joyas que para eso necesitas una la misma joya despertada también del mismo color y con la misma sub estadística eso y bueno obviamente supongo que oro y también como acabamos de ver está esta moneda especial que son una especie de diamantes bien antes había una misión de hecho esta misión semanal va a comenzar ahora dentro de un rato así que no no sé con qué lo están comparando puede ser que con otra misión semanal por ejemplo la última que hubo fue la de gerard de al parecer hubo una misión que era obtener 100 héroes y ahora se va a cambiar esta misión semanal por un jugar modo contienda una vez jugar así que ni siquiera sé si lo tienes que superar que para superarlo si no recuerdo mal hay que sobrevivir 60 turnos bueno a excepción claramente de que si veces antes en una cantidad menor de turnos a este león gigante con alas que es el enemigo en la contienda bueno obviamente que sirve mejor bien el recordatorio diario que si han prestado atención es arriba a la izquierda en el en el menú principal hay un recordatorio diario que te recuerda que qué cosas podrías hacer y no has hecho todavía pero claro sólo se muestra una cosa aunque no recuerdo nunca haber intentado darle un toquecito pero supongo que no te no te despliega en detalle todas las cosas que todavía puedes hacer en el día y bueno el tema es claro es que te está recordando algo que de pronto a ti no te interesa bueno a partir de ahora va a ser la prioridad de este pequeño cartelito indicarte que todavía puedes jugar el modo contienda que recordemos que es algo no sé semanal o quincenal y bueno y si tú si a ti no te interesa por ejemplo bueno hasta que no juegues no te va a recordar otra cosa que puedas hacer en el resto del día por ejemplo la finalización automática que se pueden hacer 100 veces al día el territorio de evento de brands y brands el etcétera después del modo contienda no primero va a estar el territorio de evento esto de brands y brands el después va a estar modo contienda y después va a estar bueno el resto de cosas que puedes hacer todavía en el día a día se van a mejorar mucho los premios del modo contienda ahí hay un listado de los cristales celestiales y los rubíes que puedes ganar dependiendo en qué puesto que es el primero son 1200 rubíes y 135 cristales celestiales después se detalla hasta el puesto número 10 no sé qué pasará ya que se refería con esto del 10 por ciento 20 por ciento 30 10 por ciento entre los 10 por ciento mejores de juego supongo bueno y en el último puesto supongo que será algo que es seguro que vas a conseguir que tiene una mejora en comparación con lo que sucedía antes por ejemplo bueno antes ganas 30 cristales celestiales y 25 rubíes ahora 35 cristales celestiales y 50 rubíes y por completar el modo de juego este de contienda antes se ganaba simplemente 20 cristales a ver seguro después dependiendo en qué puesto quedabas te daban alguna cosita más pero ahora sí o sí por terminar ese modo juego al parecer lo cual me parece una súper buena noticia es que te dan 30 cristales celestiales bien no es la gran cosa pero te dan 500 mil de oro y lo más importante tal vez 100 pasios que es una moneda que recordemos que bueno no se necesita mucho en el juego a no ser que te dediques mucho al modo del campo de batalla pero cuestan 20 topazos cambiar la sub estadística o una sub estadística especial en la superación del límite de cada personaje esto de tener un 90 por ciento de probabilidad de resistir al efecto muerte al estado muerte o no se aumentar el daño infligido a los enemigos universales ofensivos etcétera eso cuesta 20 si quieres si quieres elegir porque su estadística la vas a cambiar y es bastante y es bastante recordemos que los topazos se pueden conseguir con evolucionando a los personajes a cualquier personaje especial o normal te van a dar topazos y bueno mientras más alto sea el nivel en el que lo evolucionas más topazos te dan pero creo que el máximo es son 20 de pasos bien también del jefe de modo contienda ha sido un poco ajustada a su dificultad más bien bajada sobre todo con el daño que hace con el ataque común el ataque básico y las habilidades del jefe también han cambiado y por el tinte ahí que le están dando a algunas cosas algunos cambios que vamos a ir viendo probablemente sean para hacerlo más fácil no creo que lo hagan para complicar pero bueno no sabemos por algo no lo detallan porque no me abrió ok no me abrió exactamente lo que lo que decía y cofre del tiempo celebración esto es un check-in que comienza comienza el 14 de enero hasta la tercera semana o lo que va a ser la siguiente gran actualización en enero y los premios son wow son muy buenos son el primer día un selector de armas celestiales de seis estrellas mi recomendación arma físico mágica dependiendo a qué personaje se lo vayas a poner eso lo primero que hice fue bueno la verdad tener mucha suerte de justamente conseguir dos armas celestiales de tipo mágico con su estadística de ataque veloz y si los equipes de cabeza a jonji y bueno y luego conseguir una armadura que eso va a ser el séptimo día como pueden ver aquí que conseguimos un una armadura un selector de armadura celestial de seis estrellas y si me preguntan a mí cuál bueno elijan la edad de aumentar la máxima cantidad de puntos de salud el segundo día todos los días son impecables los premios 500 pierden piedras de despertar míticas un millón de oro 50.000 piedras de potenciación estas que sirven para mejorar las armas y para perfeccionar las una vez las despertaste un millón de oro de nuevo y 50.000 piedras de potenciación nuevamente bueno las recibes automáticamente como todo lo que se recibe por loguearse para hacer el check-in y tienen unas 70 y 72 horas de tiempo para recoger las de la bandeja de entrada solamente se pueden conseguir una vez por cuenta y puedes recibir el siguiente premio después de haber recibido la anterior o sea que no te pierdas ningún día si quieres conseguir por ejemplo el selector de armadura celestial bueno luego a no me quiero saltear no me quiero saltear nada bueno hay un evento ahí como siempre suele haber que es en el foro de siete caballeros ahí en la tuerquita te vas a foro y bueno vas lo que tiene es que claro está todo en inglés pero tienes varios eventos así que implica a veces que te conectes a cierta red social al foro de facebook no sé por ejemplo de siete caballeros y acá en este caso habla de puch que creo que es un un personaje parecido a puki el honguito este que aparece en el primer territorio y sería un evento festejando el año nuevo el 2021 con cuatro misiones diarias que pueden variar a ver si ahora me carga bien si pueden ser cuatro de todas estas ojalá ojalá no nos toquen las últimas 13 porque las últimas tres son comprar un ítem en la tienda comprar con dinero real algo que no me gusta como ustedes ya sabes pero bueno también comprar un ítem en la tienda o comprar un paquete de ítems en la tienda por estos son los que más premios te dan pero bueno esperemos que que te pueda esperemos esperemos que estén las 12 misiones y que tú puedas elegir las cuatro que quieres hacer porque ahí me gusta mucho más mira que un día te toquen cuatro justamente y una la cuarta sea una de estas tres sería horrible la verdad que te obliguen a tampoco es que te obliguen a completar este evento pero sería bastante sucio que una de las que te toca justamente sea de gastar dinero in game una sería completar ciento un veces el modo aventura que se incluye la finalización automática te dan 10 puntos jugar la arena 30 veces por otros 10 puntos jugar el asalto de accesorios joyas o objetos te dan 10 por cada uno y hay que hacer 10 veces cada una que también se incluye la finalización automática escaleras celestiales también jugar las tres veces eso 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 está bien está bien porque recordemos que hay ciertas misiones que no requieren finalizarla simplemente con intentar hacerlo tres veces ya es suficiente jugar el modo contienda te dan 15 puntos comprar un traje que eso es con con cosas con monedas del juego con rubíes y topacios 20 puntos el problema es claro si ya tienes todos comprados pero es difícil siempre siempre se puede comprar alguno nuevo y probablemente hoy salgan algún traje nuevo aunque no estoy seguro la verdad y luego usar la tienda de invocaciones una vez ya sea que invoque héroe héroes de los de tarjetas rojas o ítems o joyas lo que sea sirve bien estas monedas estos puntos en sí que te dan lo puedes intercambiar por cosas muy muy buenas que están calificadas por grado platino experto y leyenda la verdad no sé no sé bien si hay que desbloquear alguna comprando los anteriores ni idea con los puntos los intercambios por premios en la tienda de la suerte ok bueno vamos de menos a más ticket de elementos de 4 o 5 estrellas 10 llaves 11 cristales de potenciación 30 topacios un ticket de héroe con de 11 héroes un ticket de accesorios de 11 accesorios un ticket de joya especial 11 tickets de joya especial a ver no sería un ticket que te da 11 joyas a ver si me explico bien luego tenemos bueno que estas joyas se incluyen las de los cuatro señores cuatro señores antiguos caballeros oscuros porque dark nights son caballeros oscuros cuáles son los dark nights no no recuerdo bien ahora o siete caballeros antiguos joyas estamos hablando de joyas ticket de héroes prime un ticket de 11 héroes prime esto es algo buenísimo porque son 11 héroes de los de tarjeta roja que te van a tocar si o si no es que te puede salir no un ticket de héroe especial se supone que son 11 héroes te pueden tocar rossis judas me melias gélidos bueno no recuerdo no me sale ahora face te puede tocar te van a tocar 11 de esos seguro además hay otro premio más adelante que vamos a ver que también se vienen siete caballeros antiguos a lo loco luego está el ticket de accesorio especial que esto está muy bueno capaz que si ya llevan unos cuantos años jugando siete caballeros como yo ya ti ya tienes anillos de verse lujosos de berserker anillos lujosos de guardián y anillos lujosos de voluntad de sobra pero si no los tienes puedes aprovecharlo si los tienes o no igual puedes decir es decir intercambiarlo dos veces en total por tres mil rubíes consiguiendo seis mil rubíes no dice cuántos puntos eso estaría bien que dijera cuántos puntos se necesita para intercambiar cada cada premio un ticket de objeto celestial puede ser arma o armadura de seis estrellas esto también está buenísimo y siete y un ticket de joya de siete caballeros antiguos todo win buenas buenas buenísimas noticias y ahora tenemos él por dónde vamos ya vamos por acá ya vamos por aquí bueno otro evento de check-in de loguearse da comienzo más o menos aquí por más que abre la imagen en otra pestaña se va a ver de la misma calidad así que no tiene mucho sentido no no es no es de alta resolución pero algo puedes ver de lejos digamos bueno acá están detalladas pero se puede ver que son son cosas útiles muy buenas y en grandes cantidades sobre todo me gusta muchísimo la que está en el día 8 que no sé si pueden llegar a ver unas cartitas ahí de color rojo se ven muy interesantes y bueno está en las primeras tres que no se notan mucho porque tienen el logo el tic del de que ya han sido recogidas del primero tal vez sea uno de los más importantes selector de joya de invierno despertada a ver por algo está marcada la del 9 la del 16 y la del 21 la del 9 por ejemplo en selector de anillo de celebración del 2021 que ya vamos a ver las las sub estadísticas que puedes elegir dos tickets de joyas de siete de caballeros oscuros de seis estrellas y el día 21 selector de joyas de seis estrellas de siete caballeros antiguos las demás no son nada despreciables y sobre todo ya le digo la del día 8 no sé por qué no está marcada porque son 33 tickets además del otro que ya habíamos visto tres tickets de héroes especiales prime que no sé cómo lo traduce en español pero de lujo no sé de 11 héroes o sea 33 héroes vamos a poder conseguir si no estoy si no me está volando mucho la imaginación vamos a poder conseguir 33 héroes el mismo día yo la de hoy o sea vas a poder conseguir probablemente llegar a nivel 50 con esos caballeros que quieren no tenías esos siete caballeros antiguos judas incluido que no es un 7 caballero antiguo y vas a poder subirlo a nivel 50 y si no tenías alguno ya lo vas a poder tener bueno y el resto de días no son nada despreciables tampoco los premios 200 llaves 5 millones de oro 100 cristales celestiales que recordemos que no 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 los veo bien no los recuerdo para qué servían puede ser para sí creo que son estos que ganas en el modo contienda que sirven para despertar una joya y perfeccionar una joya que ya tenga despierta su de piedras de sub estadísticas cristales de potenciación bien tal vez estas son las menos llamativas de todas selector de accesorio lujoso especial ya sabemos estos tres anillos que son muy codiciados el día 10 100 cristales celestiales más 200 llaves sector de joyas de 7 de 4 señores antiguos de 6 estrellas 5 millones de oro de nuevo la verdad que se están portando con estos eventos se está aportando en el marvel estamos empezando bien el año con siete caballeros 300 cristales mágicos tres piedras más de su estadística dos cristales de potenciación despiertos que eso es un objeto nuevo que está apareciendo un héroe nuevo digamos 100 cristales celestiales 5 millones más de oro piedras de sub estadística rara tres más y bueno todo bueno lo que podemos decir en el selector de anillo de celebración 2021 puede tener una de todas estas características sub estadísticas son todas buenas están sacadas de joyas no de lo que serían accesorios celestiales incluso algunas combinando dos sub estadísticas y otras que nunca había visto por ejemplo la primera que puedes elegir es aumentar el daño crítico y letal solo en un accesorio además de que después le puedes poner dos sub estadísticas más recordemos en un 14% puedes aumentar el daño crítico o el letal quitar las los perjuicios cada tres turnos aplicar bloqueo a todos los ataques por siete turnos ignorar 750 puntos de defensa cuando atacas disminuir el 4000 puntos de vida con el ataque básico infligir 8000 de daño fijo cuando usas una habilidad y esto esto a veces se suele olvidar se suele olvidar pero es a cada enemigo ojo e ojo que es mucho daño además creo que el otro objeto que le seguía sacaba 7000 de daño fijo después está el anillo este de gélidos que tiene un ojo o de isabela no recuerdo bien que sacaba 5000 pero 8000 creo que no no había hasta el momento e incrementar la resistencia a efectos de estado en un 30 por ciento por 7 turnos disminuir el daño físico recibido en 40 por ciento por 7 turnos lo mismo pero con el daño mágico reiniciar y esta es la que yo voy a elegir porque algunas de las otras ya las tengo y esta no 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 sé si es una joya de siete caballeros antiguos la que te permite hacer eso y no no la llegué a elegir creo que tengo tres joyas de siete caballeros antiguos que me permiten sobrevivir con un punto de salud una vez pero no se me ocurrió haber elegido una de estas una que reinicia la habilidad del despertar cuando usas la habilidad despertada una vez y esto se lo voy a poner desde cabeza a bélica bélica recordemos que es el personaje con daño individual físico más alto del juego es la que usas la que usas en lugar de shane cuando el jefe del modo asalto dependemos de asalto que esté jugando pero cuando resiste o bloquea también en la mazmorra de del clan cuando resiste cuando bloquea la mitad del daño o cuando directamente esquiva todo el daño físico la única que te va a servir va a ser bélica bueno es cierto que sebastián también tiene algún ataque fuerte también pero bélica ha reemplazado a sebastián entonces con esto vas a poder hacer algo que jane puede hacerlo puede atacar una dos veces y tres de todas las que quiera después de haberse usado la habilidad del despertar suya su ataque va a aumentar muchísimo pero bélica bélicas tiene tiene su habilidad que hace daño su habilidad que aumenta el daño no hace daño pero aumenta el daño que vas a hacer con la primera habilidad y la tercera y última que solamente le puedes usar una vez que es ese enorme meteorito que cae desde arriba y hace muchísimo daño al jefe pero la puedes usar una vez nada más ahora teniendo equipado este accesorio la vas a poder usar dos veces y si no logras vencer a ese enemigo probablemente lo puedas hacer y si no lo logras vencer de todos modos le vas a hacer muchísimo daño y estoy hablando del modo mazmorra de clan si la estás usando en el modo asalto probablemente lo venzas sí o sí al jefe ya sabes uno de estos dragones el rojo no un oscuro que hay no perdón uno plateado también puede estar el cabeza este de tigre de león que invoca cuatro minions hay chiquitos isabella gel y dus también que son estos enemigos de modo asalto que resisten muchísimo daño y bueno con con esto de poder usar la habilidad de despertar dos veces con bélica se va a ayudar bastante también está la sub estadística de incrementar el daño infligido a enemigos ofensivos en un 20 por ciento y disminuir el daño recibido de los enemigos ofensivos en un 20 por ciento después está lo mismo pero con los enemigos de tipo mágico y otro con los universales a incrementar la probabilidad de crítico y el daño crítico un 10 por ciento cada turno obteniendo un máximo de 50 por ciento recordemos que hay pocos y pocos personajes que pueden hacer esto es aumentar el daño que se hace y si además ahora con esta sub estadística se lo equipas a tu personaje más poderoso de pronto puedes cambiar ese personaje que lo tenías nada más que para eso por otro que te ayude en otro aspecto recuperar la vida y recuperar puntos de vida igual al 50 por ciento del ataque físico o mágico cada tres turnos sería la última esto es muy parecido a lo que hace el accesorio de vigor de isabela lo que no entiendo es lo de cada tres turnos porque este accesorio de isabela era cada cada vez que atacabas recuperadas vida pero bueno no sé la verdad no entiendo si está mal esto y lo irán a arreglar después o qué porque que lo haga cada tres turnos como que no te sirve tanto como si lo haces cada vez que ataques bien después hay un evento más de conexión que esto la verdad no lo entendí ya lo había leído y no lo sigo sin entenderlo es del primero del 7 perdón del 7 de enero al 20 cada día y uno es desde la una y otro es desde las 11 no entiendo el premio que están son 40 llaves y tres tickets de héroes de 3 a 6 estrellas no no lo entiendo es logueándose así que bueno lo recibiremos supongo o aparecerá un icono en la parte de abajo a la izquierda en el menú principal que dirá evento no sé especial de conexión lo que no entiendo es lo de la hora pero bueno supongo que uno será de 1 a 11 te dan ese premio y el otro de 11 a la una del otro día que te darán el otro es lo único que se me ocurre después está esto que está también genial va a aparecer otro evento de misiones de estrella guía creo que se llama el comienzo de la vida que son misiones que alguna la podrás hacer en el mismo día pero generalmente te suelen llevar un poquito de tiempo puedes entrar siempre ahí en la parte de abajo a la izquierda del menú principal en la parte de misiones estrella guía y ahí vas a ir viendo cómo vas progresando en cada misión y bueno las misiones están están buenas no son nada del otro mundo o sea no es demasiado difícil y los premios son exquisitos no sé por qué este cuadro está acá de nuevo pero bueno echémosle un vistazo a obtener 300 héroes te dan un ticket de héroes de 11 héroes jugará en el modo arena o campo de batalla 30 veces te dan un selector de objeto de dragón despertado esto que son de categoría doble s despertados a más 10 jugar en el modo finalización automática la el asalto de joyas 50 veces un ticket de joyas especiales de 11 cosas especiales potenciar un héroe 50 veces que esto creo que es potenciar sí sí potencias si no me equivoco si potencia es un personaje a más 5 contaría como que potencias 5 veces y si no cuenta así bueno para que les cuenten les subes un nivel sales les uso es otro nivel sales pero supongo que si lo potencias a más 5 oa más 10 como a los héroes especiales se le puede hacer contará como 5 veces o 10 veces no supongo espero net marvel espero que me escuches potenciar un héroe 50 veces bien o perdón que no dije lo que nos dan si potencias un héroe 50 veces te dan un ticket de héroes especiales prime de 11 otra vez 11 héroes capaz que me estoy equivocando no pero los especial prime special heroes son los siete cambios antiguos es que recordemos que mucha gente se está quejando de lo difícil que es conseguir los héroes de tarjetas rojas de cartas rojas y me parece que que 7 caballeros que net marvel le está poniendo onda la verdad y está haciendo bien las cosas espero que sí creo que tenía modo repetir y ya estaba sonando demasiadas veces el mismo tema bien eso la verdad me encantó y eso se puede hacer en un día ahora dentro de un poquito rato de nada ya vas a poder hacer esa misión yo incluso lo voy a intentar voy a intentar lo primero que voy a hacer va a ser loguearme cobrar las cositas mías y ver a ver si esto de potenciar 50 héroes es verdad y si no me estoy equivocando con el tema de del special hero prime tickets jugar en el campo de batalla 80 veces te permite obtener un selector de accesorios celestiales las mejores armas del juego que repito deberían ser categoría triple s potenciar joyas 50 veces obtienes un selector de joyas de los revolucionarios de 6 estrellas fusionar héroes 50 veces un selector de héroes especiales despiertos a más 10 nivel 50 que incluye a regin leif si todavía no la tienes jugar aventura 200 veces que no dice que incluya finalización automática pero bueno si sos de farmear lo vas a conseguir al toque te darían un sector de accesorios celestial bien las mejores armas completar el asalto de joyas con configuración repetición automática esto no es finalización automática esto es jugar con las seis habilidades que puedes programar te darían un selector de joyas de tres de los cuatro señores de seis estrellas trascender un héroe cinco veces que es evolucionar verdad era evolucionar me parece que sí y si no será despertar cinco héroes pero me parece que se evolucionar ya sabes usando el mismo héroe de seis estrellas simplemente eso el mismo héroes de seis estrellas si no puedes usar una fina fina era heladita esta rubia también puedes usarla pero solamente la puedes usar para para hay para evolucionar héroes normales obtienes otro otro no así si otro selector de héroes especiales despierto a nivel 50 más 10 que también incluye a regime life y luego está a jugar a la aventura 300 veces o sea 100 veces más que en esta misión digamos y obviamente dentro de esas 300 cuando hagas cuando hayas cumplido esta otra ya vas a ver he hecho dos tercias partes de esta misión así que sería terminarlo 100 veces más que repito si sos de farmear y dejar el celular encendido de noche farmeando se hace sola la misión como quien dice en el último la última sería obtener 100 premios del del asalto extra el asalto extra se desbloquea al azar prácticamente cuando estás jugando o finalizando automáticamente el asalto se te desbloquea depende en qué tipo de salto esté jugando sin el de objetos sin el de accesorios en el de joyas el tipo de asalto extra que se te va a desbloquear y dice obtener 100 premios y cuando pasas este modo ya te dan no sé a ver no quiero exagerar pero 20 objetos probablemente así que bueno esto se puede hacer una vez por día pero vas a obtener varias en cinco días ya la haces pongámosle más o menos te dan un ticket de joya de los siete caballeros oscuros que están mercur ahí incluidos si no me equivoco nos queda un poquito pero recuerda esto lo puedes estar escuchando tal vez mientras estás jugando abriendo el juego de siete caballeros supongo si tienes ahí la aplicación de youtube está youtube van set que te permite minimizar el reproductor por ahí también tenemos el bueno obviamente la más morra especial de iv que va a salir que no sé si se va a terminar no creo que se termine la de girard de porque yo todavía no he llegado a los 20 a los 20 objetos esto que te ganas y puedes sintetizar un girard así que seguramente sigue la más morra está la de iv bueno va a tener sus características especiales nos van a dar algún premio especial supongo obviamente como decía acá que es para sintetizar un objeto en la tienda pero no sabemos cuál es o si a ver aquí bien nos van a dar semillas de vida en una vez por día requiere 10 llaves no hay entradas adicionales no no vas a ni siquiera con rubíes vas a poder jugar de nuevo por día eso sí si pierdes puedes usar cinco rubíes para continuar un consejo para finalizarlo o a ver equipa objetos que anulen daño a todos o que apliquen bloqueo a todos tus personajes u objetos que incrementen el ataque que perdón que aumenten la resistencia a efectos de estado entonces iv ojo que puede ser de muy molesta o aplicar el perjuicio muerte también como girar y acá acá vamos a lo bueno ok ok se puede sintetizar 22 y ve con lo que ganemos con las semillas de vida con 30 semillas de vida y 5 millones de oro que si es mucho pero recordemos que hay muchos premios esta semana que son esta semana esta semana y este mes que son es mucho oro 5 millones varias veces al mes que nos van a permitir obtener una y de cuatro estrellas una vez por cuenta se puede hacer después están las las piezas de rompecabezas digamos que se pueden hacer para conseguirte otra iv de cuatro estrellas obviamente y se va a poder conseguir en la tienda de invocaciones eso sí van a costar 500 rubí en las tiradas probablemente detectó que alguna iv pero es cierto también que te puede tocar alguno de los siete caballeros antiguos o te puede tocar judas no es que a ver si ves una tarjeta roja ojo que puede ser cualquiera de ellos no necesariamente iv cuando des vuelta la carta ahí ahí sabrás por 10 semillas de vida y 5 millones de oro un selector de caballeros oscuros de 6 estrellas ya por menos cantidad por 6 semillas de vida 5 millones de oro una piedra de estadística legendaria esta si no me equivoco es la que te garantiza que vas a subir un nivel a su estadística en un accesorio y por una sola semilla de vida y uno de oro una piedra de oro rara no sabes que te podrá tocar si te tocará uno de esos que son tres motitas de oro en una piedra ok y bueno el evento semanal que obviamente le toca a iv y va a poder este va a poder dar premios como 300 llaves 50 piedras del despertar míticas que recordemos que sirven para despertar objetos o armas o armaduras que ya hayas subido a a más 10 si a más 10 sin no me equivoco después tres piedras de potenciación estas estos cristales de potenciación y 50 topacios y un ticket de accesorio celestial se viene mucho es mucho este mes por terminar la semana la primera semana un ticket de pierre de piedra de piedra de sub estadística al final vamos a adelantarnos ya que aparece aquí en todo su esplendor un anillo lujoso de guardián la segunda semana vas a poder en ganar dos tickets de 11 héroes pero es así nada de especiales ni a dos tickets de héroes 300 llaves un millón de oro 5 tickets de cristales de potenciación de 46 estrellas y un ticket de 11 héroes bueno esto va a estar traducido en español cuando vayas a la sección de eventos semanal así que no nos traduzco a ver no son grandes cosas jugar aventura asalto de objetos potenciar héroes obtener héroes trascender héroes que recordemos que es evolucionar héroes no sé por qué en español lo dejan como trascender y así y bueno lo último lo último de lo último de último mis que el años tendremos una pantalla de menú con temática de if esto creo que me lo voy a probar también celebrando en la aparición de if apóstol del abismo la pantalla del menú principal se cambiará hace cambiará pero supongo yo que vas a poder cambiarlo de nuevo digo a escaleras celestiales o al invierno otoño primavera verano y parece que en el evento de en las noticias de eventos del foro los eventos para todos han sido llevados a la sección de noticias de siete caballeros a ver supongo que se abrirá la página en la que va a aparecer todo eso ok la parte de noticias entonces se viene aquí a contents no cm contents y una lea uh la la si quieren ya que estoy aquí les digo que si van acá a la parte de oficial creator van a tener bueno los los vídeos que hemos estado subiendo aquí los creadores oficiales de siete caballeros de contenido pero siete caballeros de los cuales el que más pública siete caballeros place y bueno y también van a encontrar mis vídeos y que son los únicos que están en español el resto están todos en inglés y creo que hay alguno ahí en árabe no recuerdo bien había había sido una youtuber que hace unos vídeos bastante bastante curiosos no sube muy seguido pero hace hace unos vídeos que me parecen curiosos interesantes así como que ahí está es bien que line por ejemplo acá tiene uno de animal crossing cross 7 nights no es que haya una colaboración entre estos dos juegos es que ella en animal crossing hace una especie de mini guía para que tú puedas vestir a tu personaje igual igual que jonji en alicia en el país de las maravillas y bueno eso ha sido todo por hoy espero que ya está ya estés pudiendo disfrutar del del contenido que se está liberando ahora nada más en minutos usted cuando el vídeo esté publicado probablemente ustedes ya ya los están disfrutando así que nos vemos en la siguiente parte de 7 caballeros chausito